filtran el vídeo de ecuador de lo que realmente sucedió adentro de la embajada y por si fuera poco ya sabía usted que fue una mexicana la que ordenó el asalto a la embajada de méxico en ecuador de esto y más vamos a hablar en este vídeo es gravísimo lo que acaba de salir a la luz incluso panistas se han atrevido a culpar al presidente lópez obrador por lo sucedido pero el día de hoy el presidente no solamente exhibió ese vídeo con las cámaras de seguridad que estaban adentro de la embajada sino que también le volvió a mandar un mensaje al presidente de ecuador daniel noboa para decirle aquí no a méxico se le respeta así que bueno pues pónganse muy cómodos porque la información está que arde yo soy jimena castañeda y bueno pues fíjense que el presidente lópez obrador acusó que el gobierno de daniel noboa allá en ecuador tiene el respaldo de otros gobiernos o también hay que decirlo potencias sino ni siquiera se hubiese atrevido a violar la embajada de méxico en ecuador además de que el presidente lópez obrador ya decidió que salieran a la luz esos vídeos de los que tanto les he hablado de cómo los policías pues sacaron a la fuerza a jorge glas también cómo violentaron a las personas que estaban adentro y bueno por si fuera poco como les había mencionado fíjense que ha salido a la luz que mónica rosa irene palencia la mexicana que acaba de adquirir su nacionalidad ecuatoriana por también hay que decirlo bueno pues fíjense que ella es ministra allá en ecuador pero dicen que es nacida en durango aquí en méxico después con el pasar de los años ella se va a ecuador y aparentemente en noviembre del año pasado le otorgaron o ya le dieron por fin la nacionalidad de ecuador y bueno pues ya todo le están tachando como una traidora a la patria incluso muchos dicen y les pregunto si están de acuerdo pues ya mejor que le quiten la nacionalidad mexicana a esta ministra que trabaja allá en ecuador dice también aquí resulta que tenemos a una traidora a la patria en ecuador ella es mónica palencia mexicana de nacimiento pero nacionalizada ecuatoriana para poder ser ministra de gobierno y el interior con noboa responsable del ataque a nuestra embajada que bueno ahora muchos han dicho bueno pues que le hagan un juicio político a la ministra pues acaba de salir que las ministras que estén involucradas en esta orden para entrar a la embajada mexicana en ecuador pues ya fueron llamadas a un juicio político por incumplimiento de funciones aquí dice ministros del gobierno del dictador noboa llamadas a juicio ya presentaron esa solicitud aquí tenemos parte de ese comunicado muy importante mencionarlo en donde dice aquí la bancada ciudadana lanza este comunicado en donde dice informa que ha presentado la solicitud de enjuiciamiento político en contra de las ministras del interior mónica palencia y de relaciones exteriores gabriela sommerfeld tras los nefastos acontecimientos que ha vivido el país en las últimas horas conforme la facultad de fiscalización que nos otorga la constitución llevaremos adelante un proceso serio y que brinde respuestas al país ante la vergüenza nacional que está viviendo y las consecuencias que acarreará en diferentes espacios políticos comerciales y de relaciones internacionales la escalada de la violencia en todo el territorio nacional y la inacción del gobierno para recuperar la paz en el país y es por eso que el presidente lópez obrador en la mañanera exhibió estos vídeos de el asalto a la embajada de méxico en ecuador mire vamos vamos a ver editar hay más material vamos a ir dando a conocer lo que se tenga de material entonces si te parece jesús de la embajada bueno ahí le voy a bajar un poquito déjenme le pongo el vídeo por otro lado porque pues tiene 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 la la música y nos pueden bajar el vídeo pero se ven perfectamente las las imágenes ahí bueno pues ya vimos que era cuando los policías estaban pues planeando todo para entrar vean aquí ya entran estaba también ahí roberto cansejo quien era el jefe de cancillería pues él estaba tratando de que no entraran en más allá de la embajada pero lo agarran lo jalonean lo empujan ahí se va viendo como no logra eso entra la policía empiezan a forcejear y después se va a ver cómo ya los elementos llevan a jorge glas el ex vicepresidente de ecuador vean ahí está al que es al que estamos viendo ahí en pantalla lo llevan de las piernas de los brazos tumban a aquí a roberto canseco después ya es cuando él él intenta todavía de que no se lo lleven intenta que no sigan irrumpiendo la la embajada pero mire pues fue una batalla perdida vean nada más como lo agarran se salen y bueno pues esos son los vídeos que ya hemos visto en reiteradas ocasiones que ya se llevan a jorge glas sale roberto canseco pues muy preocupado diciéndolo diciendo lo quieren desvivir o sea muy preocupado por lo que sucedió y sobre todo por cómo agarraron a la fuerza a jorge glas que muchos lo llaman como un vamos a decirlo de esa manera así que fíjense que hoy en la cámara de diputados pues habló fernández noroña acerca de esto e incluso se atrevió a exigirle al presidente de ecuador daniel noboa que deje en libertad a jorge glas desde esta tribuna le exijo al presidente noboa que entregue en libertad a jorge glas a nuestro gobierno que le otorgó asilo político le exijo las disculpas públicas respectivas por el asalto a la embajada de nuestro país le exijo el respeto al marco legal internacional y a nuestro país que es un país independiente y soberano acuso al gobierno de eeuu de estar detrás de esta agresión acuso a la cojura internacional de las derechas de estar detrás de esta agresión que buscan desestabilizar a nuestro gobierno y golpear a nuestro movimiento no es insustancial que a horas del debate hayan llevado esta agresión del debate presidencial hayan llevado esta agresión en contra de nuestro país y de nuestro gobierno bueno pues justamente es por eso de que el presidente lópez obrador ya fue cuando dijo pues a méxico se le respeta a méxico se le respeta y ya fue cuando dijo vamos a dar a conocer estas imágenes de la forma tan autoritaria también en la que allanaron la embajada mexicana allá en ecuador pero antes de escuchar eso fíjese que allá en ecuador ante la oea acusaron que amlo violó el principio de no intervención que en la postura de ellos siguen diciendo que el presidente fue el culpable de que las cosas se llevaran a cabo así el presidente de méxico señor andrés manuel lópez obrador formuló muy desafortunadas declaraciones al poner en duda la legitimidad de las elecciones de dos mil veintitrés en el ecuador y al banalizar el asesinato del candidato presidencial fernando villavicencio violentando así el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados las investigaciones alrededor del asesinato del señor y al vicencio dan indicios de que los autores están vinculando vinculados con la delincuencia organizada transnacional la irrupción de la delincuencia organizada transnacional en la política nacional es un fenómeno nuevo para el ecuador y de ninguna manera puede ser normalizado aún estamos de luto y resulta ofensivo señalar que dicho magnicidio estuvo orientado a incidir en los resultados electorales debido a la intromisión en los asuntos internos del ecuador por parte de méxico el gobierno ecuatoriano de conformidad con el artículo nueve de la convención de viena sobre relaciones diplomáticas declaró persona non grata a la embajadora de méxico en quito méxico respondió inmediatamente concediendo asilo diplomático al señor glas de espinel es evidente que el asilo concedido al señor glas por parte del gobierno mexicano puede responder a valoraciones de afinidad política más no de naturaleza jurídica y diplomática han lesionado de esta manera las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre ambos países bueno aquí el presidente aprovecha para ponerle ese estate quieto a los adversarios y vamos a seguir y vamos a seguir resistiendo y esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía en ecuador hoy vamos a dar a conocer imágenes imágenes que se tomaron de adentro de la embajada de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática el asalto a nuestra embajada y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias por eso vamos a llevar este asunto a la corte de justicia internacional a méxico se le respeta esa fue la intervención de nuestro presidente que además como les digo ahí con los diputados hubo un intercambio también de ideas de posturas por así decirlo y la senadora de morena perdón esta es senadora Imelda Castro le recordó al presidente de ecuador Daniel Novoa que el gobierno de su país asiló al creador de Wikileaks por siete años en la embajada ecuatoriana en el Reino Unido y el mundo estuvo pendiente de que no se violara su soberanía dice es una tragedia que estos episodios sean dirigidos por rencores políticos y gobernantes que desconocen su historia y las relaciones diplomáticas al gobierno al gobierno de Novoa se le olvidó que Ecuador dio asilo a Juliana Sain por siete años en su embajada de Londres y la comunidad internacional estuvimos atentos a la amenaza del gobierno británico de invadir la embajada por ello es una tragedia que estos episodios sean dirigidos por rencores políticos y gobernantes que desconocen su historia y la misma historia de las relaciones diplomáticas el pueblo de Ecuador siempre tendrá en los mexicanos a un pueblo hermano y solidario daremos todo nuestro apoyo a las medidas que tome el presidente de México en las instancias internacionales y algún día la gente de Ecuador verá tiempos mejores inmediatamente sale una senadora panista estamos hablando de Alejandra Noemí Reynoso en donde salió a culpar al presidente López Obrador me parece que se ha abusado de la figura de asilo una figura humanitaria para la defensa de los derechos y no una figura para la protección de imputados a procesos judiciales por supuesto que se violó la convención de Viena por supuesto que se agredió nuestra soberanía pero también se violó la convención de asilo político y hay que decirlo porque además declarado en diciembre el ex vicepresidente como un huésped en embajada mexicana figura que ni siquiera existe en derecho internacional hay que decirlo que esta crisis no surgió de la noche a la mañana que esta crisis no sucedió de la nada y es una pena que el presidente López Obrador sea un generador de crisis no solamente crisis en salud crisis en educación crisis ambiental que genere crisis diplomáticas lo mismo con Perú con Bolivia con España con el Parlamento Europeo con Argentina y ahora una crisis diplomática con Ecuador por supuesto que respaldamos el pronunciamiento y el posicionamiento por supuesto que es justificable el rompimiento de las relaciones diplomáticas porque fue un exceso no somos nosotros para poder justificar pero si para condenar esa irrupción a nuestra embajada y por supuesto también con condenar esa violación a nuestra soberanía pero hacer un llamado al presidente López Obrador dejar de hacer crisis para empezar a construir relaciones diplomáticas me regreso con ustedes aquí en los comentarios para poder platicar acerca de esto por supuesto la información continúa así que los invito a que bueno pues se queden hasta finalizar esta transmisión y sobre todo pedirle su apoyo a que podamos llegar a más personas veo muy poquitos conectados me encantaría que se sumaran más que pudieran compartir para que se enteren de lo que está sucediendo y bueno pues regalándome su like y también comentando aquí en este chat en vivo así que bueno pues muchísimas gracias muy muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes saludos cordiales dice aquí Rocco de Olegario Morales que nos saluda desde Alamo, Texas allá en Estados Unidos saludos Pegaso Cometa dice aquí Francisco Aguilar evidentemente es un pronunciamiento a la lucha a favor de nuestra soberanía y a la afrenta dice Estupia de la Boa nos conocerá Efraín Arriola dice un abrazo Jimenita desde Mazatlán tierra de eclipses oye sí fue impresionante lo que se vivió ayer muchísimos saludos hasta Mazatlán esperemos ir pronto ahorita que ya está el calorcito con todo gracias Pedro González Candelario Holande muy muy buenas tardes dice aquí Antinio García que no venga nadie de Ecuador a México se los digo ahorita bueno pues ya es muy diferente la relación diplomática a la relación de nosotros como pueblo como ciudadanos con los ecuatorianos quienes también están muy indignados la mayoría con la manera de accionar de los políticos del gobierno de Daniel Novoa pero bueno fíjense de verdad los invito a que compartan porque yo no sé si ya se enteraron de esta noticia así que este es el momento de compartirla Xochitl Galvez quiere censurar al presidente López Obrador así como lo están oyendo hoy se reunió con la presidenta del INE Guadalupe Tadej para ver qué podían hacer para cancelar las mañaneras del presidente López Obrador y hoy Xochitl Galvez ya no lo está negando ya lo aceptó ella misma dijo que tuvo esa reunión que ya se tienen que cancelar ya no se tienen que transmitir esas mañaneras pero ¿por qué Xochitl Galvez pidió cancelarlas en el INE? pues bueno Xochitl sostuvo una reunión con Guadalupe Tadej presidenta del INE durante el encuentro y Xochitl pidió cancelar las conferencias de la mañanera del presidente López Obrador tras la reunión con los consejeros del INE Xochitl solicitó diversas medidas para garantizar la equidad de las elecciones en el 2024 en ese sentido que se suspendan las mañaneras de AMLO debido a que el presidente sigue violando la ley al intervenir en el proceso electoral mire vamos a escuchar que fue lo que dijo y bueno fue una super amplia reunión agradezco mucho a la presidenta a los consejeros que estuvieron presentes fue de 3 horas 15 minutos realmente pudimos abordar con mucha seriedad con mucha profundidad los temas planteamos 3 temas el tema de programas sociales el tema de seguridad el tema de las mañaneras y voy a empezar por el tema de seguridad se dejó muy claro que se va a hacer un trabajo de manera conjunta obviamente dentro de las facultades y capacidades del INE no estamos pidiendo que se haga nada que no pueda el INE desarrollar e implementar pero como eso ya había habido una reunión previa de los presidentes nos enfocamos muchísimo al tema obviamente del impacto que ha tenido la mañanera en la falta de equidad en la contienda electoral como ustedes saben el presidente inició conmigo hace un año diciendo que yo quería quitar los programas sociales ahí empezó el debate de los programas sociales él asegura que los partidos que encabezamos esta coalición vamos a quitar los programas sociales y hay un daño terrible que se ha hecho saber a través de los servidores de la nación a los beneficiarios de estos programas le hemos pedido al INE concretamente que haya una campaña donde se aclare que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido que se deje claro que es un delito electoral hacer uso de los programas sociales es más hay prisión preventiva oficiosa por este tema y ellos nos anticiparon que ya tienen una campaña que empieza el día quince de abril que estaba prevista catorce de abril empieza y en ese sentido nosotros sí hemos pedido que se precise el tema de programas sociales y en ese sentido estaremos muy atentos y por otro lado pues ahora sí estoy a su a su disposición y la mañanera nosotros hemos pedido que se suspenda la mañanera otro daño terrible que se me hizo a mi persona por ejemplo fue cuando el presidente exhibió mis cuentas de mi empresa diciendo lo que se había facturado yo no tengo ningún juicio ninguna demanda no tengo nada que afecte el uso indebido como empresaria se me quiere atribuir cosas que desde el punto de vista legal no hay nada he pagado impuestos mis contratos que obtuve o llegué a obtener por el gobierno son contratos totalmente lícitos transparentes y el daño que se me generó fue la sensación de que yo me robé ese dinero cuando lo que se puso es que se había facturado un monto y esa es la agresión que sufrí de la mañanera que sigo sufriendo ha habido muchísimas medidas cautelares para que el presidente deje de mencionarme la mañanera y los propios consejeros pues dicen que lo único que pueden hacer es emitir medidas cautelares pero la reparación del daño que se ha hecho pues se tiene que buscar en los tribunales bueno pues fíjese nada más Xochitl pensando es que el presidente dijo y ella que está haciendo o sea solo ella puede ofender al presidente porque acuérdense que cuando mi ley le dijo ignorante al presidente López Obrador y bueno habló pestes que le dijo Xochitl oye no mi ley yo no te permito que hables mal que ofendas a López Obrador porque para eso me encargo yo entonces pues también que el presidente ya también empiece su proceso legal denunciando a Xochitl Galvez porque ella misma ha dicho yo soy la encargada de ofender a López Obrador ella no lastima con sus actos con sus groserías solo a ella le pasan las cosas no está pagando de la misma manera como ella lo dice díganme aquí en los comentarios que por supuesto voy a estar muy pendiente de todo eso pues bueno fíjense que los de Morena volvieron a exhibir la casa de la corrupción ¿cuál es esa casa? bueno estamos hablando de la casa Ril Galvez porque Víctor Hugo Romo y Mario Delgado dirigente de Morena presentaron una maqueta que representa la casa roja de Xochitl Galvez y bueno vamos a ver qué fue lo que pasó es la maqueta de la casa roja la de la casa del Mochi y de la casa de la corrupción de Xochitl Galvez por cierto ahí creo que había un chicle ah ahí está el chicle ¿por qué se representa esto? porque dijo ella que era todo legal es falso la familia dueña de ese espacio trabajaba con ella en su empresa se pusieron de acuerdo para hacer un desarrollo multimillonario les dio los permisos le dieron a mitad de precio su casa y es ilegal se construyó de más se construyó más metros viola el uso del suelo y no tiene el uso y ocupación ella lo dijo no se puede habitar en donde no está el trámite y ella la última vez dijo es que ya me notariaron ¿y eso qué? puede ser de tu propiedad pero no lo puedes habitar está siendo un acto y una irregularidad bueno por otro lado fíjense que en el debate Claudia Sheinbaum había dicho que Xochitl se había beneficiado con el INAI que había contratos millonarios y ahora no le quedó de otra Xochitl y Galvez más que decir bueno sí está bien que se transparente lo del INAI así como bueno pues les digo que el exalcalde de la Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo pues volvió a mencionar que Xochitl construyó una casa ilegal y bueno pues es justamente lo que expuso hace algunos instantes que fue lo que acabamos de escuchar pero bueno aquí los de revista Polemón exhiben y revelan los contratos millonarios del INAI y el entonces IFAI que les dieron a las empresas de la candidata Xochitl Galvez es todo un rollo pero dice uno de sus intentos de escabullirse la candidata presidencial Xochitl Galvez llegó al extremo de negar a una de sus empresas que tanto presumió en el pasado se trata de operación y mantenimiento de edificios inteligentes la cual salpicó a Xochitl Galvez en el debate presidencial luego de que la candidata de Morena Claudia Sheinbaum que le dijo que Xochitl fue beneficiada durante muchos años por el INAI además de que Carmen Aristegui cuestionó a Xochitl en su programa de radio y ella negó ser dueña de la empresa Omey y dijo que era de su esposo Rubén Sánchez Manso luego como una conocedora de su propio negocio reconoció que la empresa obtuvo contratos con el INAI dice tampoco se aclaró Xochitl lo que dejó ahí Claudia en unos folders para los periodistas que estaban conduciendo el debate hablando de empresas de Xochitl ahí con los contratos del INAI que fue justamente lo que le preguntó Carbín oye ¿por qué no aclaraste esto? ¿por qué no le contestaste? así que bueno el día de hoy resulta que el INAI también ya respondió ante los señalamientos de Claudia por el debate y ellos dijeron fíjense nada más lanzaron esta publicación en donde dice informa INAI que el último contrato celebrado con la empresa OMEI fue en el 2019 y aquí Morena antes de escuchar las declaraciones de Xochitl Galvez que ahorita van a ver que ya no supo ni qué hacer bueno pues Morena reveló estos presuntos contratos y aquí vemos más a detalle qué fue lo que dije dijo tres veces en el debate que ella era empresaria pues si es empresaria y le gusta hacer dinero es legítimo pero entonces que no participe en política porque se corren los riesgos de lo que ahora vamos a presentar estos son contratos con el INAI no crean que la candidata del PRI defiende mucho al INAI porque tiene una convicción por la transparencia el combate a la corrupción no crean que tiene que ver con su cargo de secretaria de la comisión anticorrupción y transparencia en el Senado de la República no el interés tiene pies resulta que OMEI esta empresa tan próspera tan exitosa tuvo un contrato multianual con el INAI del primero de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2016 la candidata del PRI tiene una muy buena amiga en ese momento ella era consejera del INAI María Elena Pérez Jaén que hoy es parte de su equipo de asesores pues la consejera Pérez Jaén salía en febrero del 2014 entonces pues fue su año de Hidalgo entonces le ayudó a su amiga Xochitlalvez a que tuviera ese contratote de 6 millones 930 mil pesos para los el año 2014 2015 y 2016 y después como era el año de Hidalgo hacen un contrato miren de OMEI por una semana o sea estaba vigente el contrato multianual del 2014 al 16 y hacen un contrato del 23 de diciembre al 31 de diciembre del 2014 pero bueno hay otras perlitas de la actividad de OMEI y de High Tech Services encontramos otros 3 contratos pero estos contratos son muy interesantes es en 2017 al Senacica es una invitación restringida a cuando menos 3 personas pero resulta que hubo 2 empresas participantes nada más OMEI y High Tech Services es decir la candidata del PRI compitiendo contra ella misma si sus 2 empresas compitiendo entre ellas y quien creen que ganó pues ella misma lo malo es que no le va a ganar a Claudia Sheinbaum por estos actos de corrupción es decir sus 2 empresas participan son los mismos socios y participan por estos contratos en una invitación restringida entonces pues ahí ganó OMEI pero que creen en el Instituto Nacional para la Revolución de la Educación High Tech tomó revancha y en esa ocasión High Tech le ganó a OMEI y se llevó un contrato con invitación restringida de 1.566.000 ah pero eso no se quedó ahí OMEI regresa y le gana ahí mismo en el INE un contrato por 1.802.000 se lo ganó a High Tech Services porque todos fueron compitiendo sus 2 empresas estos contratos son ilegales por esa razón nuestro compañero Víctor Hugo Romo va a presentar en los próximos días una denuncia porque estos contratos estos son ilegales porque violan el artículo 50 de la ley de adquisiciones ahora ¿qué fue lo que dijo Xochitl Galvez? no le quedó de otra y vean la cara que puso en donde ya aceptó transparentar los contratos del INAI de esa empresa que tanto negaba a ella pues bueno no le quedó de otra el INAI ¿qué dijo? oigan pero vean la cara de Alito de Jesús y de Marco Cortés véanla analicen todo resolvió que tienen que transparentar los contratos que se le dieron con su empresa pero encantada yo encantada de que se transparenten los contratos porque la verdad es que son contratos que se ganaron por licitación pública efectivamente desde hace 10 años no tenía yo nada que ver en el Senado de la República vean hasta Marco Cortés muerto de risa cuando la empresa de mantenimiento de mi esposo por cierto se hace cargo por licitación pública del mantenimiento del INAI yo lo celebro porque eso va a quitar cualquier duda de que yo soy una empresaria honesta transparente como digo lo ser empresaria y ganar dinero de manera honrada eso está bien el ex marido de la señora Sheinbaum ese sí tomaba dinero en bolsitas y eso es lo que es indebido eso sí se llama corrupción ser empresaria no es corrupción el INAI que dijo bueno familia pues me regreso de nueva cuenta con ustedes aquí en los comentarios gracias a todos los que están comentando los que están participando y bueno invitarlos de nueva cuenta a compartir este video que podamos llegar a más personas dice aquí Dora Martínez esa señora es un chiste les falló mucho el reloj en el debate que usaron el que el que ya no tenía pila hablando de eso ya vamos a hablar justamente de lo que pasó y de las inconformidades hasta del presidente López Obrador de cómo llevaron a cabo el debate y que una de las consejeras del INE terminó aceptando que hubo muchísimas fallas y bueno así que espérense porque se viene más se viene más información dice Pegaso Cometa estos personajes de oposición están por conveniencia no por algo quieren sus sus candidaturas muy buenas tardes Samuel Rodríguez gracias por tu like y por tu apoyo dice Javier Guzmán saludos jamás quitarán las mañaneras es una información para México y un derecho de réplica para cualquier personaje que quiera informar mentiras dice aquí la Ochoa fuera corruptos y corruptas muy buenas tardes Jorge González dice muy bien lo que hizo el presidente y esa ministra que está en Ecuador que le quiten su nacionalidad mexicana y que se quede allá y después se vayan yendo los de el pan pero mire cómo ven de verdad con que Xochitl ya reuniéndose con Guadalupe Tadell para ver qué pueden hacer para quitar ahí la la conferencia matutina de el presidente López Obrador familia ahorita me regreso con ustedes en los comentarios para leer más a detalle pues todo lo que me están aquí comentando por supuesto pero les digo tenemos información muy valiosa acerca de lo que acaba de suceder en los últimos días que fue el debate presidencial y cómo hasta el mismo presidente López Obrador se dio cuenta de las irregularidades que les digo los mismos consejeros de el INE terminaron aceptando el presidente López Obrador criticó las preguntas del debate además él aseguró a través de la mañanera que quiere quitar Xochitl Galvez que varios medios de comunicación orquestaron una campaña de desprestigio en contra de la administración del presidente López Obrador ahora yo les pregunto ustedes lo habían tomado en cuenta de esa manera de cómo lo está diciendo el presidente López Obrador que de cierta manera cobra mucho sentido lo que él expuso y esta es su inconformidad todavía hace uno o dos días en toda la narrativa del debate en toda la narrativa del debate si ustedes lo analizan se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación toda la narrativa del debate fue eso no reconocer absolutamente nada es la narrativa de Televisa y de Azteca y del Reforma y del Universal lo que utilizaron para hacer las preguntas en el debate con una supuesta consulta a todos los ciudadanos dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer y qué mal estamos en salud sin reconocer absolutamente nada qué mal en educación qué mal en todo aún así aún así no pudieron dejar mal yo no estoy hablando de partido lo que se ha hecho en el combate a la corrupción bueno por otro lado fíjese nada más también el presidente aprovechó pues para criticar a los moderadores de este primer debate justamente hablando de que las preguntas escogidas pues que solamente hablaron de la postura que sostienen los adversarios de la cuarta transformación incluso pues el presidente acusó a Denise Marker y también a López San Martín a Manuel López San Martín de sólo haber hablado desde la postura de la oposición y les digo si recapitulan o si recapitulamos el debate y cómo estructuraron las preguntas es cierto fíjense vamos a escuchar qué fue lo que dijo más a detalle el presidente porque dice que utilizaron la narrativa de varios medios de comunicación hace uno o dos días en toda la narrativa del debate mal en educación no pudieron dejar mal yo no estoy hablando de partido lo que se ha hecho en el combate a la corrupción hacer distinciones todo fue a tabla rasa las preguntas recuerdo una de Denise cómo hacerle para enfrentar la gran corrupción que persiste que viene desde no sé qué gobierno pero ahí está como si nosotros fuésemos iguales si no nos hubiésemos dedicado por completo a desterrar la corrupción cómo no este vamos a ser distintos aquí me pasaría poniendo ejemplos ojalá y Denise logre hacer un análisis para diferenciar ahora por ejemplo Denise ya no se condonan impuestos ya no se le condonan impuestos a Televisa ni a ninguna empresa que eran las predilectas del régimen cómo vamos a ser iguales ahora precisamente ya no se permite esta corrupción que padecimos en todo lo relacionado con la salud quiénes son los que forman parte de latinos vendedores de medicinas y de equipos médicos bueno pues además de estas críticas que se llevaron a cabo por el cronómetro por el tiempo que les daban a los candidatos pues les digo Carla Humphrey terminó aceptando que hay o hubo más bien muchísimas fallas hubiéramos anticipado que iba a pasar una cosa como la que pasó estos fallas técnicas que sin duda tenemos que responsabilizarnos y también responsabilizar al tema de la producción de estos debates no soslayamos la responsabilidad que tenemos la asumimos y estamos viendo qué hacer para los siguientes debates cómo tener mucho mayor cuidado en diversos temas cómo hacer estas pruebas ensayos etcétera y todo lo que se requiera de manera anticipada como lo hicimos aunque pues sí no estamos exentos de estas eventualidades que puedan pasar al aire y trataremos en la medida las posibilidades del instituto nacional electoral que no vuelvan a suceder insisto las principales personas las y los principales interesados de que el debate del punto de vista de producción y de organización salga bien somos el instituto nacional hubiéramos anticipado que iba a pasar una cosa bueno pues según eso sí habrá cambios en la estrategia o en la producción para los próximos debates ya que sí hubo muchísima inconformidad así que bueno pues voy a leer sus comentarios qué opinan acerca de lo que acabamos de ver gracias a las personas que están compartiendo esta transmisión les agradezco muchísimo y bueno voy a poner aquí los comentarios de todos ustedes que me van apareciendo aquí en pantalla dice aquí juventino o caña esto es traición a la patria lo que dijo esta señora que se vaya a ecuador a chaquetear no tiene madre javier guzmán saludos dijo jamás van a quitar la mañanera dice aquí samuel rodríguez hola muy buenas tardes me da gusto verla en vivo informarme gracias te mando mi poderoso like muchísimas gracias samuel por su apoyo dice aquí pegazo estos personajes de oposición están por conveniencia juanayala saludos por informarnos desde dalas texas que padre me encanta javier guzmán dice saludos jimena escuché mi mensaje un abrazo para ti igualmente de regreso un abrazote enorme dice aquí pegazo con el voto masivo para el plan c que esperemos que supere los votos que tuvo nuestro presidente para que pase las iniciativas que llega a proponer la doctora claudia entre ellas reformar el ine saludos domingo hernández el sovásquez dice vamos con la doctora saludos hasta nueva york pegazo cometa dice sería bueno que el diputado noroña pasara a ser presidente del ine que haya gente justa en estas instituciones personas justas oye de veras nunca me había imaginado a noroña de presidente del ine pero creo que sería un gran prospecto que opinan los demás les gustaría ver a noroña como presidente del ine dice aquí de olegario saludos a nuestros hermanos de nueva york y arriba la transformación javier guzmán dice gracias jimena escuché que dijeras mi comentario un abrazo seguimos gracias gracias jose pedraza dice mi reloj es viejito pero se los presto no falla gracias de olegario candelario holalde muy buenas noches bueno aquí todavía son tardes son las 6 1 pero bueno yo creo que ya no en otros lugares es un poquito o más temprano o más tarde dice aquí Fede Arriola pues que apoyemos a los diputados senadores alcaldes Antinio García dice jimena la bonita no dejamos que nuestro país lo pisotee absolutamente nadie pues bueno muchísimas gracias a todos los que comentaron en esta transmisión gracias a todos por su apoyo que pasen un excelente día o una excelente noche también si ven este vídeo un poquito más tarde y bueno pues recuerden que nos vemos mañana con más información aquí mismo en noticias en corto les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y bueno pues que pasen un abrazo